quiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora licenciado Manuel Medina, él es asambleísta por Pachacútic y presidente de la Comisión de Educación. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por invitar a este noticiero de la de la noche. Gracias. Muy agradecido. Gracias a usted por acompañarnos. A quienes escuchan este importante medio de comunicación. Asambleísta, los créditos educativos sin lugar a dudas se traducen en inversión para el país, así es como como deben ser vistos. ¿Qué podemos esperar ahora que se ha ratificado por parte de la Asamblea Nacional la reforma justamente para estructurar los pagos de becas y los créditos educativos con el estado? ¿Qué es lo que se incluye? ¿Qué es lo que se considera ahora con esto? Efectivamente, el día de hoy fuimos convocados al pleno de la Asamblea Nacional. El pleno número setecientos cincuenta y cuatro en la que hemos analizado se debatió y se aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial del señor presidente de la república al proyecto de ley orgánica reformatoria al código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación, es decir, el código ingenios. Por cierto, esto regula el refinanciamiento y las facilidades de pagos en becas, crédito educativo y ayudas económicas. Para el mismo es importante informar la mencionada ley modifica dos artículos, una disposición general, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones reformatorias. El beneficio realmente que conlleva esta norma es alrededor de nueve mil doscientos deudores quienes hicieron uso de estos créditos para poder estudiar dentro y fuera del país, que tiene un aproximado de de más de sesenta y cuatro millones de dólares. Ese es el monto que representa, entonces. Es un monto bastante interesante. Este proyecto usted conoce y el pueblo ecuatoriano conoce, iniciamos, al iniciar este periodo, pues contamos con tres proyectos, luego se debatieron en dos instancias, fue emitido al ejecutivo y quien lo vetó, pero consiguientemente, en este escenario de análisis de la comisión al que honre presidir, se analizó el veto parcial y lo importante, los nueve integrantes de la comisión de educación que lo conformamos, pues, en forma unánime, se ratificó el informe que se aprobó en el segundo debate del pleno de la Asamblea Nacional. En este debate de los ciento treinta y cuatro asambleístas presentes, los ciento treinta y cuatro asambleístas votaron a favor, pues, tuvo una impresionante acogida. Sí es interesante mencionar el objeto de esta ley. Implica generar facilidades de pago bajo un régimen especial que permita que los becarios y los beneficiarios de crédito, pues, hayan incumplido en sus contratos, dado que actualmente con las disposiciones del código orgánico administrativo, no pueden suscribir convenios de pagos apegados a la realidad del país. Asambleísta, no importaría la cantidad de tiempo que se tenga ese incumplimiento con los créditos. Eso es indiferente. Dentro de esta ley, se estableció una tabla de facilidades de pago. Para mencionar, desde un monto, desde cero dólares hasta dos mil dólares, pues, se establece en el convenio un tiempo de hasta dieciocho meses. Por ejemplo, de cincuenta mil con un dólar, hasta cincuenta y cinco mil dólares, hasta ciento ochenta meses, superiores a cincuenta y cinco mil con un dólar en adelante, hasta doscientos cuarenta meses. O sea, es un tiempo bastante racional, bastante prudencial, a fin de que en este proceso de flexibilidad puedan los deudores hacer uso y poder cancelar estas deudas que inclusive muchos, muchos de los profesionales o estudiantes están en coactivas. Eso le va a consultar. ¿Qué pasa con esos procesos coactivos que que ya se encuentran pues en trámite al momento? Tengo el número, son seis mil novecientos cuarenta procesos de de personas que al momento deudan a la Cenecit. ¿Qué pasaría con esto? ¿Esto queda sin efecto? Primeramente, el Cenecit tiene que regular, tiene que ajustar esta norma. A partir de ella entra indigencia, tiene que ser, tiene que acoger, y yo considero debe quedar insubsistente estos procesos que están en trámite, pues no habría razón de que sigan aún perseguidos por las entidades financieras ante el IPAO. ¿Usted considera? ¿Usted considera o esto está considerado justamente ahora en la normativa? Está considerado, está determinado en esta reforma. Ya, entonces quedarían, ya no no se daría paso a todos estos procesos de coactiva que se tienen al momento, pero para para justamente la aplicación, usted me acaba de decir que la Cenecit debe ajustar su normativa. Existe un un plazo específico en en el cual se debe realizar esto porque se debe dar a partir de la publicación en el registro oficial, pero ¿Qué cantidad de tiempo tiene? Primeramente esto por mandato constitucional irá a a publicarse en el registro oficial, consiguientemente existen cuarenta y cinco días para que hasta cuarenta y cinco días para que Cenecit cumpla con estas modificaciones y entre en vigencia esta ley tan importante, por cierto, que beneficia al pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿Cuál es el procedimiento que que deben seguir todas las personas que quieran pues acogerse a este a este beneficio? Los procedimientos tienen que acogerse a lo que emane a que es a lo que regule la Cenecit, pues en base a esta norma, en base a esta reforma. Usted conoce las objeciones que se plantearon, pues por parte del presidente. Así es. Eran un tanto, por ejemplo, la objeción que se aplicase únicamente para los programas que son admitidos por la Cenecit. Nuestra propuesta se decía, si se acogese esta situación estaría vulnerando los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades consagrados en los artículos cuatro y cinco de la ley orgánica de educación superior. Temas de esta naturaleza en el en el agregado treinta y dos punto dos. La objeción era las facilidades de pago deberían ser solicitadas a partir de la emisión del título de crédito en función de lo establecido en el artículo doscientos setenta y uno del código orgánico administrativo COA. La propuesta de la comisión, el órgano encargado de constituir una obligación dineraria, tiene también la facultad de solicitar al deudor el pago voluntario de la obligación pendiente de de cumplimiento, ¿No? Eh el agregado eh el artículo treinta y dos punto tres la objeción que plantea el ejecutivo que el proyecto de ley no señala nada respecto a las garantías reales o personales que los deudores deberían presentar para acceder a las facilidades de pago. La propuesta de la comisión, dicho requerimiento, constituía un verdadero obstáculo, para que los estudiantes puedan acceder a este tipo de beneficios. Eh en este sentido se se ha presentado este informe pues eh perdón esta este informe y hoy convertir la ley para que se pueda proceder. Es decir, darle más facilidades eh justamente a quienes han sido beneficiarios de estas becas, de estos eh créditos educativos para para poder pagar, es decir, que sobre todo en la situación actual, en la situación que vivimos al momento y que que enfrentamos pues todos. La pandemia. Así es. Uno de los factores importantes para que para quienes eh eh específicamente hicieron uso de estos créditos no hayan conseguido fuentes de trabajo y hayan eh incumplido con esta responsabilidad, pues con esta flexibilidad, con esta opción de alargar en el tiempo diríamos, le permite a a los eh a los deudores pues mediante una determinación de esta tabla poder cancelar y eso también sería eh un beneficio para las arcas del estado. Ahora. Pero que el recurso es bastante importante, más de sesenta y cuatro millones de dólares. Sí, es es bastante importante el el monto, pero también es importante lo que yo yo le decía inicialmente, es decir, hay que pensar en 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 lo necesario que es la educación como una inversión a futuro para el país. Jóvenes bien educados van obviamente a ser motor de la economía y y es importante invertir en ellos y que de alguna manera pues darles facilidades eh de pago para que para que puedan hacerlo y que no sea complicado para ellos eh cumplir eh con esto también es importante tomar en cuenta que eh el el historial eh crediticio eh eh ha sido también una complicación de una u otra manera esto también quedaría eh borrado justamente para para evitar que tengan mayores problemas a futuro porque obviamente el el historial eh crediticio es es importante para que no se encuentren en la central de riesgos que puedan encontrar además a formas de 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 solucionar usted sabe que estando en en la central de riesgos pues es es prácticamente imposible eh conseguir un un crédito conseguir el dinero eh y ni siquiera emprender digamos de alguna forma con algún negocio está atado de manos. Eh la educación es un derecho humano es un derecho universal es un un derecho constitucional y ¿Quiénes han hecho uso de las becas? No son eh personas no son jóvenes de condiciones económicas quienes tienen ese sueño de superarse de formarse como usted dice luego revertir y generar desarrollo en el país ellos son los acreedores de esta beca y una de las eh cuestiones no me parece que por amorosos no han cancelado la realidad del país el desempleo la inestabilidad laboral conlleva a esta situación de los eh de quienes había hecho eh uso de estos créditos y estas becas entonces en este sentido esta regulación esta opción esta reforma implica un apoyo pues siempre nosotros hemos dicho somos representantes del pueblo y estaremos velando para que los derechos las garantías las normas vayan en beneficio en defensa de este sector tan importante del país. Importante este apoyo a quienes quieren eh mejorar a quienes quieren salir adelante y como lo hemos dicho tanto usted como yo son el futuro del país el motor de la economía y así pues hay que verlo también hay que tomar en cuenta asambleísta que esto que quede claro no es una condonación de deudas es simplemente brindar facilidades de pago para que obviamente pues sea posible que que los jóvenes que quienes han obtenido estas becas estos estos créditos educativos pues puedan salir adelante puedan pagarlos tengan la posibilidad de hacerlo en la mañana eh mantuve una entrevista y decíamos quienes ostentan el poder económico del país en ciertos momentos han tenido condonaciones eh importantes de recursos pero si se trata del pueblo el señor presidente lo vetó pero así es la voluntad soberana el pleno de la asamblea nacional hoy aprobó con ciento dieciséis votos por cierto quienes representan al ejecutivo se abstuvieron eso implica realmente que no están con el pueblo no van a responder a los intereses de un pueblo que realmente tiene dificultades en este caso como son los deudores los becarios bueno pues ha logrado logrado una importante aprobación justamente con con referencia a esto le quiero agradecer al licenciado Manuel Medina él es asambleísta por Pachacútic y también presidente de la comisión de educación de la asamblea nacional nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio informativo muchas gracias decir aquí todo decir al país estamos trabajando con responsabilidad comprometidos en el que hacer educativo del país muy pronto aspiramos también poder compartir en la información sobre el avance que conlleva la reforma de la ley orgánica de educación superior una norma muy importante que está generando expectativa en el país para la construcción de esta norma hemos contado con actores importantes con los señores rectores de las universidades de los institutos tecnológicos los actores de la educación que es la juventud los gremios organizados así como los docentes pues muy pronto brindaremos también este trabajo importante que digo por cierto comprometidos con el país aspiramos que esta norma fundamentalmente beneficia en la juventud yo quiero agradecer por este espacio muy agradecido y muchas gracias muchas gracias a ustedes nuevamente asambleísta